En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Oración de San Juan Pablo II Oh María, aurora del mundo nuevo, madre de los vivientes, a ti confiamos la causa de la vida. Mira, madre, el número inmenso de niños a quienes se impiden hacer, de pobres a quienes se hace difícil vivir, de hombres y mujeres víctimas de la violencia inhumana, de ancianos y enfermos muertos a causa de la indiferencia o de una presunta piedad. Haz que quienes creen en tu Hijo sepan anunciar con firmeza y amor a los hombres y mujeres de nuestro tiempo el Evangelio de la vida. Alcánzales la gracia de acogerlo como don siempre nuevo, la alegría de celebrarlo con gratitud durante toda su existencia, y la valentía de testimoniarlo con solícita constancia para construir, junto con todos los hombres y mujeres de buena voluntad, la civilización de la verdad y del amor, para alabanza y gloria de Dios Creador y Amante de la vida. Amén. Nuestra Señora de la Salud, ruega por nosotros. Nuestra Señora de Lourdes, ruega por nosotros. Comienzo del Libro del Génesis, capítulo 1. Al principio creó Dios el cielo y la tierra. La tierra era un caos informe, sobre la faz del abismo o la tiniebla, y el aliento de Dios se cernía sobre la faz de las aguas. Y dijo Dios que exista la luz, y la luz existió. Y vio Dios que la luz era buena, y separó Dios la luz de la tiniebla. Llamó Dios a la luz día, a la tiniebla noche. Pasó una tarde, pasó una mañana, el día primero. Y dijo Dios que exista una bóveda entre las aguas, que separe aguas de aguas. E hizo Dios una bóveda, y separó las aguas de debajo de la bóveda, de las aguas de encima de la bóveda. Y así fue, y llamó Dios a la bóveda cielo. Pasó una tarde, pasó una mañana, el día segundo. Y dijo Dios que se junten las aguas de debajo del cielo en un solo sitio, y que aparezcan los continentes. Y así fue. Y vio Dios que era bueno. Pasó una tarde, pasó una mañana, el día tercero. Y dijo Dios que existan lumbreras en la bóveda del cielo, para separar el día de la noche, para señalar las fiestas, los días y los años. Y sirvan de lumbreras en la bóveda del cielo, para dar luz sobre la tierra. Y así fue. E hizo Dios dos lumbreras grandes. La lumbrera mayor para regir el día, la lumbrera menor para regir la noche y las estrellas. Y las puso Dios en la bóveda del cielo, para dar luz sobre la tierra, para regir el día y la noche, para separar la luz de la tiniebla. Y vio Dios que era bueno. Pasó una tarde, pasó una mañana, el día cuarto. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Qué bueno que en estos días vamos a leer el libro del Génesis. Y ustedes y yo sabemos que el libro del Génesis no fue el primer libro que se escribió en el Antiguo Testamento. Está ubicado al comienzo porque habla de los orígenes, pero no fue lo primero que se escribió. Además, usted y yo sabemos que no se está haciendo una narración científica, ni tampoco una narración de cómo fueron los hechos. Lo que está haciendo este libro desde el primer versículo es contarnos que la humanidad toda, desde el comienzo, se ha hecho varias preguntas. ¿Quiénes somos? ¿De dónde venimos? ¿A dónde vamos? ¿Cuál es el sentido de la existencia? Son preguntas fundamentales que nos hacemos los hombres y mujeres de todo tiempo. El pueblo de Israel también trató de responder a esas preguntas y cuando trató de hacerlo, puso en el centro a Dios. Miren los versículos que hemos leído en este primer capítulo y verán que el protagonista de todo este pasaje es Dios. Pero es un protagonismo hacia afuera, dando, entregándose. Es el Dios que se da. Desde allí nos muestra al Dios que entrega y que entrega lo que es, que entrega su poder, que entrega su amor, que entrega todo el bien. Algunas características que nosotros encontramos en este pasaje lo podemos resumir en algunas palabras. Bondad, la creación es buena, todo lo que Dios hace es bueno. Armonía, porque todo lo que Dios hace se va correlacionando. No hay nada que sobre. Todo tiene un puesto, todo tiene un lugar, todo tiene una razón de ser. Y miremos también unos verbos que se usan en esta narración. Dios habla, es un Dios que se comunica. Dios crea hablando, Dios crea dialogando. Pero además es una palabra creadora, es una palabra poderosa, porque dice y se hace. Miremos también lo importante que es el paso del tiempo. Va poniendo la creación en siete días. En este primer pasaje hemos leído lo correspondiente a cuatro días. Pero cuando está diciendo una mañana, una tarde, el día primero, está hablando de que todo se realice en el tiempo. Y mientras haya semanas, y mientras haya mañanas y tardes, y mientras haya días, la creación seguirá evolucionando. La creación irá avanzando y progresando con ese ritmo que Dios le imprimió desde el comienzo. Pero además, Dios va llamando, va poniéndole nombre a lo que va creando, le va dando identidad. En el mundo, puede ser que nosotros no conozcamos todos los elementos que existen. Lo que Dios está creando tiene una finalidad, tiene una razón de ser, tiene una misión y una tarea. Por ahora, quedémonos mirando lo que ha hecho Dios en cuatro días. Y recordemos que todo lo que Dios va creando, según esta narración del Génesis, lo hace para poner en el centro de esa obra creadora al ser humano, creado a su imagen y semecanza. A usted y a mí, nos ha puesto en el centro de la obra que Dios ha ido creando, con color, con alegría, con brillo, con sabor y con vida. Salmo 103 Bendice, alma mía, al Señor. Dios mío, qué grande eres. Te vistes de belleza y majestad. La luz te envuelve como un manto. Asentaste la tierra sobre los cimientos y no vacilará jamás. La cubriste con el manto del océano y las aguas se posaron sobre las montañas. De los manantiales sacas los ríos para que fluyan entre los montes. Junto a ellos habitan las aves del cielo, y entre la fronda se oye su canto. Cuántas son tus obras, Señor, y todas las hiciste con sabiduría. La tierra está llena de tus criaturas. Bendice, alma mía, al Señor. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos, capítulo 6 En aquel tiempo Jesús y sus discípulos, terminada la travesía, tocaron tierra en Genezaret y atracaron. Apenas desembarcados, algunos lo reconocieron y se pusieron a recorrer toda la comarca. Cuando se enteraba la gente donde estaba Jesús, le llevaban los enfermos en camillas. En la aldea o pueblo o cacerío donde llegaba, colocaban a los enfermos en la plaza y le rogaban que les dejara tocar al menos el borde de su manto. Y los que lo tocaban, se ponían sanos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Jesús y sus discípulos están en travesía. Ellos van caminando de pueblo en pueblo, de aldea en aldea. Van en la región de Galilea, recorriendo cada uno de los pueblos. Van por tierra o van por agua. El Evangelio hoy nos cuenta que Jesús va con sus discípulos y desembarcan en un lugar llamado Genezaret. Ya lo están identificando. Ya los paisanos están conociendo su obra y su misión. Algunos lo acompañan. Están recorriendo con él también los distintos lugares. ¡Qué hermoso ese comienzo! ¡Qué hermoso ver que algunos se sienten llamados a caminar con Jesús! Y nosotros hoy estamos llamados a ponernos en camino con él. La gente se enteraba de que Jesús estaba allí y le llevaban los enfermos en camillas. Querían que Jesús los tocara o acercarlos a Jesús. Y el Evangelio nos deja ver que los que lograban tocar a Jesús se ponían sanos. Los enfermos están buscando a Jesús. En otros momentos será Jesús el que busca a los enfermos y los toca. Pero aquí son los enfermos los que tratan de tocar a Jesús. Nosotros también queremos tocar al Señor. Porque sabemos que de él viene la vida y la vida nueva. La vida renovada. La vida con misericordia. La vida con amor. Y usted y yo necesitamos buscar y tocar a Jesús para que él, con su vida abundante, nos renueve. Que el Señor nos bendiga y acompañe. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!